Hola nuevamente, en esta ocasión vamos a revisar cómo se hace la importación de información bibliográfica de un recurso que localicemos en cualquier medio. La importación se refiere a que en algunas ocasiones cuando nosotros queremos exportar los datos bibliográficos de un material, se descarga un archivo en la parte inferior izquierda con la información bibliográfica, es decir, no se hace una exportación directa. A veces podemos pasar de esta información, enviarla directamente, si le indicamos a la computadora que esta información la lea como en Node y entonces hace la exportación directa. Cuando eso no ocurre, podemos entonces importar la información. Hay un proceso en Node que se llama así tal cual, importación, y para esto vamos a tomar un ejemplo de Google Académico. Voy a hacer aquí una búsqueda y vamos a localizar la información y la vamos a importar. Entonces voy a buscar sobre un tema que puede ser de interés, sobre el plagio en los estudiantes universitarios. Vamos a poner nuestras palabras clave. Y bueno, aquí en Google tenemos muchísimos resultados. Nuestras opciones de filtro están limitadas a la fecha. Lo orden por relevancia y las que incluyen citas o pacientes. Pero bueno, nosotros lo que nos interesa es recuperar algún elemento para poder hacer la importación. Vamos a tomar este resultado que tiene que ver con el plagio en los estudiantes universitarios. Si te dan cuenta, en la parte inferior tenemos algunos elementos en azul. Dentro de estos elementos está este icono de comillas, que es justamente la cita. Y al dar clic aquí me aparecen tres formatos ya preestablecidos. Pero lo que a mí me interesa es recuperar la información bibliográfica para que se pueda construir cualquier otro formato. Es decir, en la parte inferior veo aquí en Note, doy un clic y al dar clic en el Note se descarga un archivo en la parte inferior. Que bien decía yo, o se puede indicar a la computadora que lo abra como un archivo de en Note para que lo pase automáticamente. Y en este caso, bueno, vamos a ver la opción de importar. Me voy a ir a la ventana de en Note y en el menú de Collect voy a la parte de importar referencias, que es el tercer submenú. Y me pregunta cuál es el archivo que desea importar. Voy a seleccionar archivo. Generalmente se van las descargas. Entonces voy a ir a descargas. Y si lo tengo yo ordenado por fecha. Viendo que estuviera de lo más reciente a lo más antiguo, entonces en la parte superior, ¿verdad? Voy a localizar el archivo que se descargó. Voy a dar a abrir. Y en opción de importación, aquí hay una lista que refiere al recurso de donde yo obtuve la información. Si lo hubiera yo localizado en JSTOP, entonces iría yo a la opción, a buscar la opción de JSTOP y lo indicaré. En este caso, lo seleccionamos desde Google Académico y Google Académico no tiene una opción aquí. Entonces vamos a ir a la opción de importar como en Note. Esta es una alternativa que generalmente funciona. O bien intentar con la opción del Redman. Son opciones que generalmente leen la extensión de este tipo de archivos que se descarga. Que son RIS o NW. Entonces voy a ayudar con la opción primera que decía importar en Note. Y la última opción es en dónde quiero yo archivar esos datos. Puedo hacerlo en el Google o en el folder de defin archivo. O bien crear uno nuevo para poder de una vez almacenar. Voy a darlo en sin archivar. Voy a dar importar. Y aquí me indica que ya se ha enviado una referencia al grupo de sin archivar. Le voy a mis referencias. Aquí localizó sin archivar. Y tenemos ya la opción de el resultado que yo obtengo. Entonces esta es la manera de importar una información bibliográfica que localizo para tenerla almacenada en mi el libro. Gracias. 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 Gracias.